campeones y campeonas bienvenidos a este nuevo vídeo espero que hayan tenido un excelente fin de semana que hayan descansado que hayan pasado tiempo en familia que es lo más importante ya saben que en youtube me encuentran de constancia y ganancia vamos aquí al canal y como hoy es lunes vamos a hacer lo que sería el sorteo semanal para los que no saben hacemos un sorteo todos los lunes como acá está sorteo semanal pues es de dogecoin en este momento vamos a sortear dogecoins solamente para participar váyanse aquí a la sección de vídeos en vídeos vamos a elegir los últimos vídeos que publique durante la semana anterior el que tenga pues mayor número de comentarios ese va a ser el ganador para elegirlo y sortear y una página en internet nos dirá quién es el ganador de estos doges que se sortean semanalmente pues también les digo que se unan a nuestro grupo de facebook que se unan a que miren el blog y se unan al canal de telegram en el canal de telegram público airdrops y publicaciones que tal vez porque son tan 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 buenas pues no alcanzó a hacer el vídeo pero si se las comparto de una vez a ustedes para que la puedan aprovechar entonces únanse al canal de telegram listo agradezco a los más de 629 suscriptores que ya tenemos es una gran familia que sigue creciendo recuerden que la constancia nos va a dar muchísimas ganancias listo también pasen por todos los vídeos hay ayudas hay páginas de inversión muy buenas y hay otras de gratis que fue como empezamos en este mundo del internet ganando gratis y después fuimos invirtiendo y ya vemos muchas ganancias y así mismo vamos a ir compartiendo con todos nuestros suscriptores cada semana listo entonces para el día de hoy voy a sacar los blogs que ganó en esta página es un bus que ya se los enseñado en este vídeo voy a hacer un retiro entonces vámonos acá bueno les cuento que la plataforma de ahí se entra también mientras vamos aquí al dedo que sigue pagando ya van 90 días ha sido una buena inversión que he hecho sigo reinvirtiendo mis light coin también sigo en bitcoin también hice una importante suma de dinero en bitcoin entonces seguimos creciendo listo entonces vamos a mirarnos aquí este es el canal que yo les comento el canal en telegram donde público cosas y gif buenos para que pues se puedan ustedes disfrutar listo entonces vamos a ir aquí a donde sería el book el book de telegram de vamos a reclamar dog es gratis entonces vamos a irnos acá es muy fácil sólo van a visitar y cuando ustedes visitan van aquí donde dice view abren la página y digamos aquí vamos a abrir él nos abrirá una página acá nosotros la podemos cerrar él nos dice que esperemos aquí de una página que alguien pagó por eso entonces minimicemos acá y nos después de 10 segundos es lo que nos va a reganar es nos va a dar dog es completamente gratis así funciona este boot entonces vamos a ver nuestro balance espero que lo aprovechen le pueden sacar mucho 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 el jugo a esta página y vamos a hacer lo que sería un retiro de esos 90,94 que he retirado vamos a irnos también aquí a mostrarles el historial el historial de lo que he ganado con este boot e implice y siendo una prueba de 227 después retire 42 después retire 36 después retire 65 dog coin listo así que es una excelente forma que espero que la aprovechen todos y pues el ganador de ese sorteo le voy a dar lo que gane aquí le va a regalar 80 dog coins y los otros días pues me los quedo yo listo entonces vamos a retirar o bueno porque aquí hay un fee de retiro listo entonces vamos a retirar dice que y deposite nuestra wallet de dog coin entonces vamos acá vamos a nuestra billetera de jazz vamos aquí donde dice recibir copiamos listo aquí vamos a hacer pegar y vamos a darle enter ahora nos va a pedir el el monto que vamos a colocar vamos a colocar 90.94 damos enter y nos va a llegar esto en unos minutos listo entonces dice que el fee de retiro va a ser un doge o sea que deben llegar 89.94 entonces vamos a confirmar el retiro listo y mientras esos dogecoin van a llegar a nuestra wallet de jazz entonces vamos a irnos acá y ahora vamos a irnos a nuestra página de internet vamos a el que tuvo más comentarios fue este entonces vamos a copiar la dirección del enlace buscamos una página que hace sorteos la pegamos buscamos esta página aleatoriamente elige quién es el ganador entonces espero que pues el que los tenga pues los puede aprovechar no lo invierta en páginas que no valgan la pena sino en páginas que se comparten acá listo cripto academia dice ufa buen vídeo si eres un nuevo suscríbete al canal ese crack tiene muy buenos vídeos amigo muchas gracias bueno pero no no colocó lo que sería la la wallet de dogecoin entonces bueno vamos a buscar otro ganador entonces aquí mantiene el mismo vídeo vamos a presionar estar y vamos a ver quién es el ganador de estos dogecoin que estamos sorteando para esta semana listo ah ok cripto academia también me aparece otra vez que quiere ganar entonces busquemos otra vez nuevamente vamos a darle estar a ver quién es el ganador de esta semana vamos a meterle todo en esta semana todo el poder toda la energía pues para que muchas personas puedan seguir ganando rublos dogecoin de todas las monedas gratis y lo que ganen en gratis mi recomendación es que lo puedan invertir listo entonces el ganador de hoy sería ernesto guerra entonces muchas felicitaciones ernesto vamos a copiar aquí recuerden activar la campanita de notificación de youtube para que sean los primeros en ver los vídeos que se publican acá listo vamos a recargar acá mientras que llegan los dogecoin que acabamos de retirar de nuestro boot entonces esperemos acá un momento verifiquemos que esto llegue bueno miremos acá el boot que pasa vamos a irnos a tu retiro ha sido confirmado vamos a irnos a balance y el balance dice que está en 0.16 y en history vamos a vernos acá y nos dice que acá vamos a hacer un retiro y que está en estado pendiente vamos a pausar este vídeo un momentico para que lleguen y enviarle los dogecoin al sorteo de este vídeo vamos a pausar acá un momento y ya regresamos ok amigos aquí no han pasado dos minutos y ya me dice que el pago ha sido enviado o sea es una de las mejores opciones para que ganemos dogecoin completamente gratis entonces yo creo que le voy a enviar 80 dogecoins al ganador del sorteo de esta semana que fue ernesto guerra es muy sencillo participar solamente tienen que dejar su comentario pues apoyando este canal y su wallet de dogecoin bueno se termina en xj listo y enviar y ya solamente eso y ya así de sencillo participan para ganar estos premios de dogecoin vamos a enviarlos muchas felicitaciones 80 dogecoins a medida que vayamos ganando más pues así mismo vamos a irle listo entonces confirmamos acá el envío de los dogecoin y así así se fue así se fue el ganador de esta semana muchas felicitaciones a ernesto guerra nos vemos en el próximo vídeo que tengan una próspera semana dios les bendiga y que ustedes sean siempre guiados por él feliz semana feliz semana